Mi nombre es Lucía Parra, tengo 15 años y estudio en el Colegio Osana. Yo quisiera ser consejera del alcalde porque creo que los adolescentes tenemos ideas que podrían mejorar a nuestro distrito. Y todas ellas tienen derecho a ser escuchadas. Y bueno, mi nombre es Lucía Parra, como ya lo dije, y soy el número 17.